Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. En este ciclo de imagen personal está con nosotros Cristín Costa, experta en esta materia. Vamos en esta oportunidad a conversar sobre el estándar de los principales ejecutivos del mundo que pueden ser modelos de conductas exitosas para todos. Entonces, queremos que nos expliques un poco cómo funciona el tema de la imagen personal de ejecutivos como Bill Gates, entre otros. Te lo explico. Fíjate que son personajes prototipos, ¿no? Y que se convierten en leyendas casi, ¿no? Ellos son personajes atemporales. O sea, ellos no van con la moda, pero también van con la moda. Aparte, ellos utilizan colores bastante neutros que pueden trascender 10 años después de una foto tomada. Ellos buscan asesores de imágenes en donde son resaltadas sus características de piel, de color, de ojos, de estatura, de corte de cabello, para que sea una marca y sea un sello personal. Y mucha gente no tiene que llevar, hay gente que no le pega la corbata con el saco, sino, por ejemplo, Steve Jobs, que usaba una ropa con colores muy, muy relajados, pero a la vez se veía muy elegante. Este, pero porque iba totalmente con una personalidad. Y, por cierto, no usaban ninguna marca, digamos, muy reconocida. Creo que eran sin marcas, realmente, los trajes y las prendas que usaban. Realmente, cuando tú examinas la mayoría de esos personajes, ninguno nombra una marca característica. Ellos se mandan a hacer su propia ropa, posiblemente con alta tecnología y con diseñadores muy, muy de moda, pero ninguno lleva una marca particular, porque eso los encasilla. No, y las marcas son ellos mismos. Son ellos mismos. Y el, ¿qué pasa cuando la gente se pone camisas con una marca extra, reconocida, aparte de una manera exagerada? O muy cara. Le estás dando la publicidad a esa marca, no a ti. Exacto. Eso es lo que la gente tiene que entender. Por lo tanto, no es necesario que pensemos en hacer grandes desembolsos en marcas para estar bien vestidos y transmitir una imagen profesional. Totalmente. Es que la elegancia no tiene que ser costosa. Trascender. Me encantan estos conceptos porque reafirman el hecho de que no requieres un gran presupuesto para transmitir una imagen profesional adecuada y alcanzar tus objetivos profesionales. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, acción empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Colle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.